Me gustaría mucho poderles presumir 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 Vamos para acá, ¿no? Y ya no habla Le das el plato de totopos y tú arreglas el problema por otro lado Así es Y con solo veinticinco pesos. Tenemos una promoción hoy junto con ustedes para la audiencia de Proyecto Puente Y queremos aprovechar para... ¿Qué les podríamos recomendar a la gente que esta noche que se podría ganar esta promoción? ¿Qué les recomendarían para hoy viernes? Viernes muy cerca de Quincena, por cierto, ¿no? Para los que reciben Quincena muy cerca Y que podrían empezar un muy buen fin de semana con un alimento tranquilo, disfrutando de un muy buen momento Para hoy viernes, ¿qué pudiésemos tener ideal ahí en la ciudad? Tenemos barra fría también, tenemos atún fresco, tenemos una tostadita de atún muy buena Ah, mira Son láminas de atún con una vinagreta ahí de salsa negra También tenemos una tostada de aguachile Tenemos un aguachile verde muy bueno también Es camarón crudo fresco Tenemos un ceviche tropical Ajá Que es con cuadros de mango Es de pescado, el ceviche y con cuadritos de mango Muy bueno Ideal para arrancar el fin de semana con los amigos, con la novia, con la esposa Y poder pasar un muy buen momento y además con un menú muy variado Porque por lo general cuando uno va a un restaurante y pides una hamburguesa, pues terminas ya con una hamburguesa Aquí puedes compartir una hamburguesa, una tostada, te puedes brincar a un torito y vas bien Una sopa Y con eso vas compartiendo el momento junto con tus amigos Les pido que no se me vayan, yo sé que es muy largo, pero es que aquí en Proyecto Puente nos gusta tener a la gente y a tocar a la gente durante la transmisión Así que vámonos a un corte y volvemos con más de La Nacional y más entrevistas Me gustaría pedir a nuestros amigos aquí de La Nacional que nos repitan la dirección Es importante conocer la ubicación porque creo yo que eso nos permite identificar los cambios que se están generando en la ciudad Que las cosas están cambiando muy rápido y ustedes encuentran una ubicación muy identificada, pues, ¿no? Claro que sí, nos ubicamos por el Boulevard Quino, Quino 295, antes donde era la cantinita Antes de la Torre Hermosillo, entre DHL y un suichi que hay ahí conocido Entonces, ustedes están abiertos desde la una de la tarde Desde la una de la tarde Tenemos pantallas, tenemos música ambiental, si quieres irte a ver el béisbol en la tarde, ahorita con la serie mundial Ah, la serie mundial es ideal, claro Exactamente, tenemos todos los deportes, tenemos mucha variedad de comida, variedad de cerveza, todo 25 pesos O sea, el mejor lugar ahorita, nuevo Ideal para poder pasar un muy buen rato con los amigos Un buen juego de béisbol La UFC, por ejemplo, también puede ser Un sábado de UFC La NFL La NFL, que también hay muy buenos juegos en este momento Entonces, y esto, muy económico, a precios muy muy accesibles Es correcto Con 25 pesos, con 50 pesos te puedes tomar una cerveza y compartir alguno de estos productos que tenemos aquí en el estudio de Proyecto Puente Suficiente para pasar un buen rato para compartir antes de regresar a trabajar, ¿no? Puedes hacer una comida rápida Es correcto, o te puedes dar un break si estás en el área de la zona hotelera, por ejemplo ¿Sabes qué? Tengo una hora perdida de comer, te cruces Claro Comes rápido, porque es comida fácil de hacer, que sale en muy poco tiempo Comes muy rápido y ya te regresas a tu trabajo y costa 40 minutos de tu tiempo y 50 pesos Y algo que nos gusta mucho a los honorenses, que no es enfocarnos necesariamente en un estilo de comida Sino, pues, una tostada, puede ser una hamburguesa, puede ser algún taco O simplemente una botana, ¿no? Así es, mariscos Mariscos, entonces tienes para escoger a precio accesible Un poquito de todo para disfrutar un muy buen momento o para pasar Un muy buen rato, disfrutando de varios productos Ahí en la Nacional, que se encuentra por el Boulevard Quino, ¿número? Dos noventa y cinco, antes de la cantinita ¿Se puede reservar? ¿Se pueden hacer reservaciones? Claro que sí ¿Qué teléfono tienen ahí? Tenemos el dos diez sesenta y dos ochenta y dos O puede ser a través de las redes sociales En Instagram, Cervecería Nacional HMO O en Facebook, Cervecería Nacional Hermosillo Y la posibilidad de pasar un muy buen rato Y usted puede ganarse la posibilidad también de compartir una cena Si comparte esa transmisión y al momento de compartir esa transmisión Usted comenta Cervecería Nacional HMO Usted participa para ganarse una de las cuatro cenas que tenemos para usted Allí en la Nacional Y si ya se emocionó esta mañana de viernes A la una, cáigales ahí a la gente de la Nacional Y disfrute de un muy buen momento con sus amigos ¿No? Pasa un buen rato Y buenos alimentos Una cerveza, ¿no? Nada Y si no toman cerveza, pues supongo que también los típicos refrescos Esas cosas también Se puede compartir un muy buen rato Muchas gracias por estar aquí Ponte muchas gracias por la cena ¿Se quedan todavía un rato? O va Entonces no se nos vayan, seguimos Aparte participan en las entrevistas, acá los colegas Entonces Tenemos aquí en Proyecto Puente En unos minutitos más Una colaboración para saber Qué películas podemos esperar hoy en Hermosillo O qué películas podemos ver este fin de semana ¿Cuál podría ser una muy buena propuesta Para llegar antes o después del cine? Pues ir rapidito a la Nacional Y para eso les agradecemos mucho A que al equipo de la Nacional Que estuvieron con nosotros esta mañana Y que nos trajeron estos productos Que usted puede ver en la mesa De estudio de Proyecto Puente Esas hamburguesas Estos nachos Y todo por 25 pesos Muchísimas gracias Algo más que crean que es importante destacar esta mañana Para invitar a la gente A la audiencia Para empezar, fin de semana Ideal para la hora de la comida Ideal para los deportes Y para cualquier hora ¿Es restaurante bar o es un espacio Donde no puede ir la familia con los niños? Restaurante bar Los niños son bienvenidos Tenemos menú para ellos De hecho Ah va De hecho tenemos una promoción De los niños comen gratis O sea su primera hamburguesita Y Bienvenida a toda la familia Entonces podemos ir con los chamacos Aprovechar, pasar un buen rato Nos podemos ir al cine después Porque es suficiente la comida Como para no llegar a dormirte al cine ¿No? Que es lo que pasa O después del cine Puedes llegar perfectamente bien a la Nacional Y disfrutar de un buen momento con la familia Y pasar un buen rato Y todos compartir un menú muy variado Así es Te agradecemos mucho Ernesto Muchas gracias Eduardo Muchas gracias La invitación es para que usted vaya hoy Y si usted compartió O comparten esos próximos minutos Esa transmisión en vivo Y el momento de compartir Escribe La Nacional Hermosillo Gánese una cena Esta noche En la Nacional Hermosillo Muchas gracias muchachos Y muchas felicidades Interesante concepto 25 pesos 25 pesos 25 pesos 150 Todos comemos Vámonos ¿No? No, muy Muchas gracias Conrado Por la oportunidad Me es difícil Dar un análisis Con estas hamburguesitas Es bien complicado Comida aquí Enfrente Muy complicado concentrarse Me pierdo La concentración Pero Estamos listos ¿Nos?